con el Ministerio Público y antes de que se dicte el auto de apertura a juicio, se utiliza a cambio de recibir una rebaja en la pena que sea señalada por parte del juez. En este sentido, entonces, se establecen algunos requisitos en el artículo. Uno de ellos es que la solicitud se formule en la audiencia inicial o en cualquier otro momento antes de la auto de apertura a juicio. Este es el caso, no hay una auto de apertura a juicio todavía, lo cual se hace después de la audiencia preliminar. Entonces, en esta audiencia se ha presentado esa petición, que el imputado admita incondicionalmente su participación en el hecho que se le atribuye y manifieste su acuerdo con la aplicación del procedimiento. Ha habido esta manifestación por parte de su equipo de defensa. Igualmente, que el fiscal que participa en la solicitud haya obtenido la autorización de su superior jerárquico. Ese es otro de los requisitos. Todo esto se ha cumplido, ha sido manifestado en la audiencia preliminar realizada y más o menos al 18 de noviembre, probablemente, el juez estará pronunciando ya sobre esta petición en el caso específico.